¡Aplausos! 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 Si cantando en las reuniones por ahí alguno se ríe No te aplica, perdónalo, no conoces sus raíces Me parece haber oído decir que se está pagando Con tu mano y con la mía vamos a seguir tirando Si seguís con veinte años afinando una guitarra Llévate todo el polvo, florefón, te quiero que lo hagas